LORENA DOMBITO Estamos en estas entrevistas de LECOTANDIL y ahora vamos a hablar con Lorena Dombito. Hola Lorena, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, gracias por venir. Siempre digo que esto es inicial y tenemos que ir conociendo a la gente, así también lo conocen las personas que nos están viendo. Contanos un poco cómo ha sido tu carrera o cómo iniciaste este gusto, esta pasión por la música, por tocar el piano en particular. Y es una cuestión familiar, más que nada, ¿viste? Porque en mi casa, en mi familia en realidad, siempre hubo instrumentos, músicos. Mi abuelo, que llegó de Italia y se vino para Tandil y empezó a tocar acá en los lugares que en ese momento había orquestas de jazz. Claro. Así que todavía me cruzo gente que por ahí me dice, ah, si yo bailaba con tu abuelo. Así que siempre había reuniones familiares con guitarras, con gente cantando. Bueno, mi papá, mis tíos. Y todos en algún momento algo tocaban. Así que yo no sé bien por qué se les aburría mandarme a tocar el piano. ¿Pero de chiquita? Sí, sí, en el conservatorio. Faltaba alguien que toque el piano. Claro, bueno, todo muy guitarrero, ¿viste? Así que empecé en el conservatorio y era chica para la disciplina porque te aburrís un poco a esa edad con la cuestión teórica. Pero bueno, lo superé, lo hice. Y después fui a la Escuela de Música Popular acá, en un momento, más de grande, que estuvo bueno porque ahí conocí gente de otro palo musical, no tanto por ahí de la música clásica, ¿viste? Y después cuando terminé el colegio me fui a estudiar música. Bueno, a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Por suerte pude hacerlo y ya bueno, entré en el conservatorio y me metí un poco más en ese mundo de lleno. Pero tardé unos años en hacer la carrera porque en el medio pasan cosas, ¿viste? Te pones a tocar, se te estira la cuestión de estar muchas horas estudiando, así que... ¿Por qué es tan importante el estudio? Uno diría que la música es pasión pero también obviamente tiene su parte formativa. Sí, porque es como, no sé, un deportista que tiene que entrenar. O sea, te comés un montón de comida y después tenés que ir a jugar un partido y vas a... O sea, la disciplina es, qué sé yo, si dormís todo el día y después tenés que dar un concierto clásico... Bueno, hay gente que por ahí nace con el talento. Claro. No es mi caso. Pero tengo que... Sí, la disciplina del estudio, del orden... Más que nada por... No sé. A mí me gustan por ahí diferentes estilos musicales. Entonces hay algunos que por ahí son más abarcables y otros que hay que estudiarlos más. ¿Viste? Que es lo que he hecho yo. Claro. No sé, con el tango, la música clásica, hay que sentarse a estudiar. ¿Qué te pasó la primera vez que te presentaste con gente, digo? ¿A tocar? Sí. Eh... Mira, eso fue en el colegio, pero porque yo no lo decidí. Tampoco. No decidiste estudiar, no decidiste tocar. Es que en el colegio, ahora que yo soy docente de niños también, el que más o menos toca algún instrumento, el día del acto vos decís... Este es. Tenemos una parte del acto solucionada. Claro. Y me acuerdo que toqué la comparsita, no sé, un escenario que había en el colegio, tercer, cuarto grado, una cosa así. Y... Un par de canciones que ahora no recuerdo, pero eran medio hit del momento. Este... Pero bueno, cada experiencia de diferentes... Obviamente. Cuando empecé a tocar tango, que para mí era algo nuevo, y tenía el complejo de hace poco que tocó tango, y cómo... Eso fue fuerte, por ejemplo, ¿no? Porque dije, guau, es un mundo nuevo, con una formación orquestal que nunca transité, muchos nervios y... Es como esa cosa que querés, pero a la vez te morís de... Obvio. Y con la música clásica también, que de hecho yo no lo hago más. Fue por estudio, pero... Esa cuestión de estar solo, sentado, tocando mucho tiempo, cosas virtuosas, y... Está buenísimo, pero... Basta. Requiere un entrenamiento emocional y de todo tipo, que es un montón. Bueno. Por ahí, desde el desconocimiento mío, ¿qué rol cumple la persona que toca el piano, como vos decís, en una orquesta o con una banda, de acuerdo al estilo musical? Sí, depende. En el tango ponele... El contrabajo y el piano son como la cuadrilla vertebral. Son los que llevan toda la base, digamos. Por ahí tenés solos, pero mayormente vos llevas la base de lo que suena. Después tocando en bandas, no sé, como... En fisión yo tocaba en una banda que fue de acá de Tandil, que era más una cuestión medio auténtico, decadente, capanga. Eso estaba buenísimo porque eran todos rellenos, ¿viste? O melodías que iban llenando todo lo que sonaba. Entonces ahí estaba un poco más relajada. Después, bueno, la música clásica, si lo haces solo, estás solo. Claro. Entonces ahí es como que... Es mucho, pero sí, sí, en los diferentes estilos tenés diferentes roles, digamos. ¿Cómo fue evolucionando después tu carrera, después del estudio, digamos? Y yo terminé la carrera en 2014 porque, bueno, entre medio toqué en fisión con gente... Hay amigos de acá de Tandil, que era muy divertido porque viajábamos mucho. Éramos como una familia, ¿no? Que viajábamos, tocábamos. Fue muy linda esa etapa. Después digo, bueno, hay que terminar la carrera. Y empecé a tocar tango, medio así como... Tenía amigos que tocaban y siempre los iba a ver y me encantaba. Pero sí, esto debe ser complicado. Y empecé a tocar porque había una gira, que no había un pianista, qué sé yo. Y yo dije, a todo digo que sí. O sea, la gira, el tango. Así que, bueno, nada. Amigos tangueros, dije, ayúdenme más o menos a aprender cómo se hace. Me puse a estudiar previamente lo que pude porque era todo medio allá. Y ahí empecé con el tango y dije, esto es increíble. Acá es donde me encanta. Y ahí empezó una etapa de tocar más en esa formación y mucha actividad. Siempre en Buenos Aires. Acá vinimos a tocar. Sí. O sea, allá en las milongas que hay un montón por noche, a todo horario, en todo barrio. Hay milongas más formales, otras más alternativas en cuanto a la vestimenta o a la dinámica. Acá vinimos una vez que siempre está bueno. Para mí, por lo menos, he venido a tocar a Tandil hace poquito porque estuvo en las preliminares del mundial. Así que, casualmente, hace poquito estuvimos acá tocando tango. Me contabas que la pandemia les cortó un poco a todo el mundo el dinamismo que venían desarrollando. Y fue muy duro. Porque la virtualidad es todo divino, pero... Sí. Para la cuestión artística, yo que trabajo en la docencia también, por suerte no tuve cuestiones económicas complicadas. Pero sí colegas, amigos que trabajaban en las casas de tango yéndose de gira o tocando las milongas mucho, bueno, tuvieron que empezar a ver qué se hacían o dar clases virtualmente, porque fue complicado, pero la cuestión artística es un montón. Y cuando terminó, bueno, todavía sigue, ¿no? Pero cuando más o menos empezó a abrirse, ahí ya se abrió un nuevo mundo. Y de a poco, porque muchos espacios cerraron. O sea, hubo milongas que cerraron porque no pudieron sostenerlo y casas de tango que tampoco. pagaban un alquiler, tenían que pagarle a los mozas, a los músicos. O sea, muchos de esos lugares ya no están más. Recién ahora, digamos, hace unos meses, está empezando como a moverse nuevamente la cosa, ¿viste? Que vos ves que, bueno, ya hay más movida similar a lo que era antes de la pandemia. Te ha tocado estar en algunos lugares que vos decís, ay, qué lindo es este lugar, que me toca poder mostrar lo que vos hacés. Sí, bueno, hace muy poco tuve la posibilidad y la linda experiencia de tocar en el SSK, que yo creo que es un lugar que es una bendición tenerlo como espacio para que la gente concurra a millones de cosas, ¿viste? Tocamos, bueno, la milonga, que hay una milonga federal, que se hace todos los jueves. Y bueno, y después hice un concierto que está en las redes, que no fue con público, con Daniel Herrero, que fue otro privilegio hermoso poder, nada, que me convoque para trabajar con ella en un proyecto tan lindo de género, todas canciones que eran de un concurso de mujeres que presentaban canciones de género y las cantaba Dani, con él la acompañé yo. Canciones muy lindas, hermosas, muy emotivas. Y eso fue, bueno, ahí en La Ballena, en el SSK, que fue un lugar increíble. ¿Qué te pasa vos cuando estás en ese momento con el piano, en esa conexión tuya con el instrumento, por decirlo de una forma muy fría? Cotidianamente, y a mí me salva, no sé, mi familia está acá en Tandil y los domingos, hace 20 años que vivo ya, pero para mí los domingos son así, tener una fiesta es domingo y Tandil es una cuestión de asado, ¿viste? Me acompaña mucho en momentos que por ahí, no sé, más de soledad allá, ¿no? Estando lejos, que no tengo un hermano o lo que sea. Es una compañía, es un vínculo, estudiar, del mate, me levanto, hago otra cosa, sigo estudiando, o tocando, yo le llamo a estudiar porque por ahí de la formación que vengo, pero o tocar un rato, lo que sea, o sacar un tema que me gusta, o un ensayo, la conexión es, sí, de un vínculo, de compañía desde que soy chica. ¿Cómo mirás la escena nacional, musical? ¿Cómo la ves vos? Yo creo que hay gente maravillosa en este país, artistas, conocidos, no conocidos, desde lo histórico, como los grandes referentes que tenemos, hasta gente nueva, que por ahí uno ya se siente medio viejo con el trap y nuevos estilos, pero a mí me interesa escuchar y digo, a ver, ¿qué pasa con las nuevas tendencias? Claro, sí, o qué le genera expresarse desde este lugar, ¿viste? Por más que a veces, no sé si mucho lo entiendo, pero igual lo intento. Yo estoy orgullosa de los artistas que hay en este país y los defiendo y me parece que, o sea, deberíamos valorarlo mucho más. O sea, internacionalmente hay un montón de gente que admiro, pero acá hay muchísima gente que es increíble. ¿De Tandil seguís teniendo vínculo justamente con la parte artística? Sí, últimamente más. De hecho, cuando hemos venido a tocar, la primera vez que vinimos a tocar tango, cantó Natalia Otranto, que es una cantante de acá de Tandil, amiga, compañera del colegio, cantó con nosotros invitada. A mí me copa que eso pase, ¿viste? Cuando venís, generar así como un espacio con alguien de acá está bueno. Y ahora cuando vinimos a tocar también, cantó Ro Sosa, que es un amor. Y sí, tengo amigos de por ahí de cuando yo estudiaba acá, o amigos de mi papá que son músicos. Siempre termino por ahí relacionado. Hemos hecho cosas con los Sex Fision. No sé, más tarde alguna actividad audiovisual que salía. Sí, sí, me gusta. De hecho, tengo amigos del mundo musical de Tandil. ¿En el corto plazo cómo ves vos lo que vas a hacer? ¿O no tenés una meta así corto plazo? Mirá, por suerte ahora hay un montón de cosas lindas que cuando aparecen cosas hay que aprovechar. Obvio. Porque intentar poder hacer todas, viste que esto es así. Hay épocas que está todo más tranquilo y hay otras que por suerte aparecen. Ahora el 21 de mayo venimos a tocar tango a Tandil con un grupo de allá a una milonga que se llama Mate Milonguero, creo que hacen una fiesta aniversario. Así que el 21 de mayo vamos a estar acá. Ahora el 29 de abril es una fecha muy linda en Quilmes. En el Teatro de Quilmes por los 40 años de Malvinas. Va a haber conmemoraciones durante todo el año. Y va a ser un concierto orquestal con canciones que se han escrito en la historia referidas a Malvinas de diferentes autores. Leongieco, Lerner, Rata Blanca, hay muchas. Bueno, hemos elegido un par y van a ser con cantantes de ahí de Quilmes que lo van a hacer. Eso va a ser muy lindo también. Y después, ah, en mayo hay un viaje a Brasil también con los tango bardo de allá de capital, que nos vamos a hacer dos fechas a Floriano. De todos los estilos, ¿el tango es lo que más te gusta o te gusta otra cosa? El tango me encanta. No sé si me atrevo a decir que hay un estilo que me gusta más. En este momento es lo que... Para tocar, sí. Hoy es lo que más me gusta. ¿Y la gente lo sigue consumiendo? Allá en capital... Bueno, acá hay movida, pero es más chico. Claro. En Buenos Aires es increíble. Y en el mundo también. Se consume mucho en las milongas, porque la gente baila, bueno, es una danza, ¿no? Claro. Pero en el mundo entero hay milongas por todos lados porque la gente está enloquecida para bailar tango. Y en capital también. Es parte de nuestro ADN igual. Claro, los extranjeros se vuelven locos con el tango, sí. Sí, sí. A la gente le encanta bailar con orquesta en vivo. Claro. Tiene toda la magia. Bueno Lorena, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. No, por favor. Lorena, la invitamos a estas charlas del ECO de Tandino.